Un hispano enfrenta cargos por el asesinato de un líder religioso musulmán y de su ayudante cuando salían de una mezquita en Nueva York. Como nos dice Peggy Carranza, familiares de los fallecidos alegan que se trata de un crimen de odio. Cargos de homicidio en primer grado, entre otros, le presentaron en una corte criminal de Nueva York a Oscar Morel. Según las autoridades, el hombre de origen dominicano es quien aparece en este video, baleando estilo ejecución al imán Maulama Akongi y a Tara Udín, cerca de una mezquita en Queens. Perdí a mi padre, era un buen hombre, no sé por qué lo mataron, quiero justicia, dijo el hijo del líder musulmán asesinado. Morel vivía en esta vivienda desde hace ocho meses, trabajaba como conserje en una escuela y según su arrendador no daba problemas. Una persona decente, no hablaba casi, nunca me dio dolores de cabeza. De acuerdo con la fiscalía, aún se desconoce el motivo del doble homicidio, pero las familias de las víctimas insisten en que se trata de un crimen de odio. En general yo podría pensar que es un crimen de odio, lo que tenemos que definir o darnos cuenta si es un crimen de odio influenciado por alguien o es un crimen de odio porque el joven tenía algún tipo de resentimiento. Las autoridades dijeron que el arma usada fue un revólver calibre 38 que no estaba registrado y que el acusado supuestamente trató de esconder entre las paredes de su casa. Trabajaremos juntos para promover la armonía y la unidad en la que los neoyorquinos creen, dijo el alcalde Bill Di Blasio. Según la policía, Morel ya había sido arrezado en el pasado por un delito menor. Esta vez, si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. En Nueva York, Peggy Carranza, Univision.